Pica la pelota Torres, gana Chile por un tanto contra cero, va a venir el córner 25 minutos y medio va con los 20 minutos y medio, quiere decir, viene el córner alto, abierto, cabeceo a Godini ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, Suárez! ¡Oh, el uruguayo Suárez! Suárez se acaba de convertir, vino el córner de Torres, peinó la pelota a Godini Suárez se tira con el pie derecho empatando el partido, cosas de goleadores cuando lo querían sacar, lo digo, no, los goleadores hay que dejarlo aunque no la toque, cuando la toque la va a mandar a guardar y la tocó, debe ser una de las primeras pelotas que puede tocar el delantero uruguayo y convierte el empate, estará uno a uno, Suárez como siempre para Uruguay 21 del segundo tiempo forcejeando con Vidal Suárez, peleando el duelo mano a mano en el área chica ganó en la cabeza arriba Josema como hacía rato que no ganaba esta vez fue vecino y Suárez en el área, la mandó a la red Ahí lo tienen a Suárez, donde tiene que estar, con el olfato goleador para empatar el partido estaba brava, querían que apareciera, ahí apareció el número 9 que es, manes, que es, man suárez sola en línio mapa Qué 3